Venga, que quiera Vamos, yo lo quedo en la pala, venga Preparado, tensión, atrás, muy bien Vamos buscando la horizontal Voy bien, acá lo quiera Yo no tengo la niña, yo no tengo la niña Uno en cabeza Yo cojo cuello, parado, tensión, ya Preparado, tensión, ya La pierna, muy importante, ¿verdad? ¿Qué tal va? Preparado, tensión, ya Preparado, tensión, ya Stop Stop, recolocamos ¿Seguimos otra forma? Venga Venga Ahora mismo ya estamos por grabar Stop ¿Seguimos? Mucha prevención por la pierna, chicos ¿Montando? Sí Vamos por grabar Gracias, Robert Salimos y rotamos piernas hacia la derecha Preparado, tensión, ya ¿No? 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 ¿No se lo piensan? ¿No hay que tomar fraturo, por favor? ¿Sí? Bien, bien Muy bien Vale, que vamos Cuidado con la pierna, vamos a ir Este es fácil Muy bien Este es este lado Venga, ya estamos fuera del tiempo Vamos tranquilo Ya estamos fuera, ya Preparado, tensión, fuera Rotamos piernas hacia la derecha ¡Bien! 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 Os recuerdo que si quieren pueden disfrutar de la maniobra urgente en el otro escenario